Claro, sí, lo hemos dicho cada que nos dan oportunidad, hay que votar, el voto nulo como se promueve por algunas personas no ayuda a nadie, no beneficia a nadie, no implica ningún castigo para nadie, cuando menos no que lo puedan sentir o resentir nadie, ningún partido, el abstenerse simplemente es otra forma de dejar que otros decidan por uno mismo y el ir a la casilla y votar anulando el voto, pues es una forma de participar y sí se puede considerar en una democracia como una forma de expresión de inconformidad, pero realmente no tiene ninguna eficacia en una elección eso, hay quien dice falsamente que si yo anulo mi voto, que eso les afecta en las prerrogativas a los partidos políticos, es una mentira eso, eso no es cierto, yo no sé ese razonamiento de donde lo han sacado, pero hay que desmentirlo porque hay muchas personas que pueden estar creyendo que es verdad. Sí, voten por el que consideren, aquí la importancia de esto es que debemos saber que los mexicanos y las mexicanas debemos estar interesados en lo que es la conformación de nuestras autoridades, no solamente cuando se viene acercando ya la jornada electoral, porque cuando se viene acercándole a la jornada electoral, pues ya está todo hecho, las opciones ya son las que hay y no hay otras. Si se interesan las personas en la participación, no solamente en lo electoral, sino somos una sociedad participativa de manera permanente, incluso se presiona a los partidos políticos para que promuevan a los mejores hombres y mujeres como candidatos, como en muchos casos lo hacen, pero bueno, se dan cuenta o se darían cuenta a los partidos que se requiere realmente cautivar, convencer a todo mundo, porque imagínense una votación en donde tuviéramos participaciones altísimas de los electores, pues sería una elección muy competida, entonces eso obligaría a que todo el sistema funcionara como está previsto. ¡Gracias!